Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, bienvenidos al canal. Vamos a escuchar rueda de prensa de Pablo Autori luego del partido en Pasto. Fue empate sobre el final, lo pudo haber ganado Nacional, lo pudo haber perdido también. Tuvo buenas atajadas el arquero Kevin Mier. Hay un gol fantasma, el famoso jugada de la línea que entró o no entró. Para mí, esa pelota entró. Lo que pasa es que no hubo las suficientes cámaras para que los árbitros pudieran ver de manera clara si la pelota entró o no, y aquí no tenemos el chip en la pelota para ver si pasó la línea o no. En fin, todo muy fútbol colombiano, todo muy Di Mayor. En conclusión, el partido terminó empatado. Vamos a escuchar a Pablo Autori, gol de Felipe Aguirre. Su primer gol en el Atlético Nacional se estaba yendo de doblete, pero no se dio. Vamos a escuchar entonces a Pablo Autori luego de esta primera fecha del fútbol profesional colombiano, fecha de cuadrangulares. ¿Por qué sufre tanto este Nacional cuando lo atacan en el juego aéreo? Yo voy contestar con la pregunta. ¿Cuántos goles hemos sofrido? De pelota quieta, de pelota... Esta es una análisis muy simplista. Entonces, solamente si echaron una mirada afuera... Primero, somos un equipo que tenemos un promedio de goles contra muy bueno, muy bajo. Y después no estamos sofrendo. ¿Cuántos partidos hemos hecho? Y el compañero ahí que ha hecho la pregunta es que haga una análisis con los números. Bueno, Johnny le va a hacer el análisis y se lo va a llevar a la rueda de prensa o al entrenamiento porque Johnny es muy juicioso con el tema de números. Tiene razón Autori cuando dice que tienen un promedio de gol en contra muy bajito. Es más, es el promedio de gol más bajito de la Liga Nacional. Tiene 14 goles en contra, 26 a favor. También es cierto que no es el que más marca. Los que más marcan son Águilas, que tiene 32. América tiene 32 millonarios, 30. 29 tiene el Medellín. Lo que pasa es que al Medellín también le marcan mucho. Tiene 24 en contra. Nacional, marcados 24 recibidos, 14. Tiene una de las diferencias de gol más altas junto con la de millonarios de 12 goles. Tiene razón Autori. No le marcan mucho. Lo sufría más en pelota quieta en contra. Hasta la llegada de Zapata, Aguirre, Mosquera, Castro de Benís. Se solucionó un poquito el tema. Y está ganando también en ese fútbol ofensivo en pelotas quietas. Habría que mirar a qué se refería Johnny con ese tema de que lo sufrió en este partido. O de pronto era puntual en este partido y no en varios. Que era a donde lo quería llevar Autori. Se queda con la mirada de un partido y no con la mirada general. Y puede ser por ahí que lo está enfocando la respuesta Autori y la pregunta de Johnny. Pregunta Julián Londoño de Rayo Deportes Colombia. Profe, ¿por qué al equipo le llegó tanto el Deportivo Pasto? ¿Y cree que el estado de la cancha incidió en algo? No, a mí no me gusta de crear justificativas y lamentar nada. Canchas hay que se adaptar y saber jugar en todas las canchas. Lamentamos no tener canchas como deberían ser, pero esto no es excusa para nada. Entonces, nada, nada, Vlad. Yo creo que el primer tiempo sí sufrimos. Segundo, fuimos mejor. Estuvimos mejor en la cancha, controlamos bien el partido, pero pasa. Y ahora es pensar el partido de Melgar, otro partido en altura, dos partidos seguidos. Y ahí mi mirada ya está por ahí, para el partido que viene. Bueno, lo de la cancha dice que no es excusa, pero que lamenta no tener las canchas óptimas. Mucha gente, bueno, mucha gente no, algunos escribieron desde Pasto, me imagino, hinchas de Pasto, que primero fuera a conocer la ciudad, que no hablara mal de Nariño. Yo no hablé mal de Nariño, una cosa no tiene que ver con la otra. Que tengan una cancha malas condiciones no quiere decir que la ciudad sea mala, que Nariño sea malo. No, estamos hablando de la cancha y en el video lo expresé. No es una cancha buena, no es fácil llegar, es un aeropuerto complejo. Incluso hay unos videos de los mismos muchachos de Atlético Nacional donde hubo turbulencias, donde el avión tuvo que rodear, en fin. Por carretera también es difícil, que esa era una de las justificaciones que entregaba Wynn de por qué había menos cámaras, porque mandarlas por vuelo sale muy costoso y mandarlas por tierra no es seguro. ¿Por qué? Porque hay lugares donde hay grupos armados, hay partes de la vía donde hay derrumbes. O sea, llegar allá es difícil y salir es difícil. Eso no tiene que ver con que la ciudad sea buena, mala, regular, como lo quisieron poner alguno en los comentarios. Y no les gustó tampoco que dijera que el equipo era flojo. El Pasto es un equipo muy flojito, muy livianito. ¿Cómo jugaría de mal Nacional que Pasto le sacó figura a Mier, pero Nacional seguía ganando el partido y le marcó dos goles y era 2-0? A que uno no lo contaron por tema arbitral y por todo lo que ya se mencionó. Bueno, eso es otro tema. Y que lo pudo empatar el Pasto sobre el final. Eso es otro tema. Pero imagínese, tan poquito hizo Nacional por el partido, por manejo de autor y por falta de entrega, por cancha mala, por lo que quiera. Tan poquito hizo Nacional por el partido y lo estaba ganando 1-0, casi 2-0. Pero, y para eso está el arquero, para atajarlas, que Pasto lo empató en la última. Entonces, imagínese cómo es de livianito el Pasto. De verdad, con todo el respeto, estamos desanalizando el tema futbolístico. No es nada contra nadie, ni contra los jugadores, ni contra la ciudad, ni contra la gente. El equipo es livianito. Entró por la ventana, entró por un rebote de goles, por un autogol de envigado. O sea, hay una cantidad de cosas que hacen y lo permite el torneo. Así como si hubiese entrado Junior, me parece que también hablaba mal del torneo. Que un equipo que estuvo último y muy mal, que tiene problemas de borrachos, de indisciplina, cambio de entrenadores, una cantidad de cosas. Y que se clasifique y que de pronto se meta a la final y que de pronto se la gane. Eso no habla bien del torneo. El torneo lo tendría que ganar el mejor equipo del torneo. ¿Quién hasta ahora? ¿Águilas o millonarios? Ah, que de pronto lo gana algún otro. Listo. Lo entendemos porque son las reglas del juego. Entonces, va por ahí el comentario. No se lo tome a mal, no se lo tome personal, que no es nada contra usted. Seguimos escuchando a Autori. Felipe, ¿por qué le dieron tanto espacio al Deportivo Pasto? ¿Y qué análisis le deja este resultado? Bueno, buenas noches. Algo que todo, la idea era que había planteado el profesor siempre cerrar el centro. Que no nos filtraran. Yo creo que obviamente ellos con el ímpetu de que estaban de local, de la forma como que clasificaron a las finales, iban a salir con toda. Yo creo que, igual atrás, aunque como dicen ustedes, se sufrió. Pero pues la tarea de los defensas es rechazar todos los balones y cabecear. Y pues, si eso es sufrir, entonces no sé cómo se le pueda llamar. Y bueno, igual, yo creo que la grandeza nacional salió a flote, de que pudimos aguantar. Cuando tuvimos el balón, intentamos jugar con Harlan, con Deosa, en el centro del campo. Y gracias a Dios, pues pudimos hacer el gol y muy triste por la manera en que nos empatan en ese último minuto. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Les deja un sinsabor este resultado al término en el 1-1? Y el festejo bastante emotivo, Aguirre, ¿qué significa para usted? Bueno, feliz por el primer gol en nacional, obviamente, y más en cuadrangulares. He dedicado a mi esposa y la última semana ha sido duro, pues, porque mi hijo ha estado hospitalizado. Pero bueno, todo es para Dios y espero poder hacer muchos más goles. Y sé que el poder de Dios se va a reflejar en todos nosotros. Y vamos a sacar esto adelante, a sacar campeones y poner la Estrella 18 en la Escuela Nacional. Se le quebró un poquito ahí la hoja cuando mencionó lo del hijo. Y qué teso eso, qué teso eso, pues no tenemos por qué saberlo. La gente no tiene por qué saberlo, el jugador lo expresa ahí en la rueda de prensa. Pero es muy bravo, es muy bravo uno ir a jugar, uno seguir con su actividad como si no estuviera pasando nada. Y con mi hijo en un hospital, con alguna situación, con un tema médico por resolver, la esposa, si tiene otros hijos, si tiene otros hermanos, en fin. El jugador es simplemente una persona que juega fútbol. Ah, que lo mediático y el mercadeo, que están bien pagos y los hace ver a veces como intocables, como que no les pasa nada, como que tienen que rendir, como que es que entraron desconcentrados, es que entraron desenchufados, es que se dejaron, es que son unos pechifríos, es que no sienten la camiseta, todas esas bobadas que se dicen normalmente por parte del hincha, y más el hincha con poca profundidad, simplemente es uno más uno tiene que ser dos, Nacional tiene que ir a ganarle a Pasto, Nacional le tiene que ganar a Águila, le tiene que ganar a Alianza, y no es tan así. Pasto también hace su tarea, Alianza hace su tarea, Águilas hace su tarea, y esto es fútbol, hay muchas diferencias que se fueron acortando, y hoy cualquiera le gana a cualquiera. De verdad que mi respeto es para el jugador, porque no se notó, no se notó ese tema mental, que es tan difícil, y que se los he dicho varias veces en los videos. Si a usted, si a mí, a veces nos da pereza levantarnos, por la mañana, cuando suena la alarma, porque uno dice, uy, está haciendo este fridito, me quiero quedar otro rato, pero tengo que levantarme. Si a veces a uno le da pereza salir, porque hay tráfico, porque hay tacos, porque está lloviendo, porque está haciendo calor, por X cosa. Si usted va ya acabándose el mes, y usted no ha terminado de pagar cuentas y cosas, y usted tiene todo ese agobio en la cabeza, el jugador también los tiene, el deportista también los tiene, y sin embargo tiene que salir a rendir, a que a veces se puede atenuar, sí, pero no rindes igual, hay partidos en que se nota, en que, pucha, no estoy bien, estoy desconcentrado, estoy ido, y se nota, se nota en la cancha. Le pongo el ejemplo suyo, usted también a veces tiene días malos, y lo que pasa es que usted no tiene una barra de hinchas atrás evaluando lo que usted hace. Y de periodistas comentando. ¿Cuál fue la pregunta? Sí, el mío, doctor. ¿Puede repetir? No, no, a mí no. No, yo estoy tranquilo, no me voy a quitar la paz. No final, no final de la competencia te digo si me sabe sin sabor o no, lo que vamos producir en un cuadrangular. Esto apenas empieza, tenemos un partido ahora, mi mirada está puesto en un partido de mi hogar, otro partido en altura, y ahí vamos. El fútbol es así, va a haber partido, quizás nosotros vamos a ganar en el último minuto. Entonces, yo no costumbro lamentar esto, para nada. Mirada hacia adelante, porque miércoles ya tenemos otro partido importante para nosotros. Autori, pero sí había que hacer un poquito más por el partido. De verdad que el equipo muy regularcito, el equipo no se vio bien, pasto con todo lo livianito que es, repito, lo hizo ver mal, le llegó muchas veces y de no ser por mierda, que para eso está el arquero, pues lo pierde. Y para mí tendría que haber hecho un poquito más por ese punto invisible. En caso de empate, ganar la clasificación, que puede ser un grupo que se dé en empate. Puede que Águilas te saque la casilla por el punto invisible. Profe, pregunta Esteban Restrepo de Deportes G5. ¿Quedó satisfecho con el comportamiento del equipo por la banda derecha ante la ausencia de uno de los pilares del equipo como Andrés Román? Bueno, Castro de Benítez improvisado como lateral. Buena pregunta. O campo en selección. Nosotros estábamos acostumbrados con Román. Los momentos en que Román no ha jugado o campo. Desafortunadamente, Román agarró esta legión. O campo está en la selección sub-20 y tenemos que encontrar soluciones. No pasó por ahí el hecho de no habermos ganado el partido. Creo que Castro ha cumplido Aquilo que tuvimos que hacer Algunos ajustes El equipo se sintió en el primer tiempo Por el tema de la altura En el segundo tiempo ya estábamos más Adaptados a eso Y el rendimiento ha mejorado Pregunta Carlos María Arboleda Pausita ahí Castro de Benís me parece que cumplió En la labor defensiva En la ofensiva no te aporta nada Lo que sí te aporta un lateral ¿Quién? Román, Román te aporta mucho en ataque O Campo también te aporta en ataque Pero Castro cumplo con defender De pronto hasta la mitad Entregar un pasecito, salir a un rechazo De pronto interactuar Pero sí se nota que el equipo queda cojito por ese lado Pero ese autor y no hay que lamentarse Hay que resolver y le parece que el jugador cumplió ¿Cómo fue el planteamiento defensivo Sobre el final del juego cuando estaban en la cancha Cuatro centrales? Castro continuó por derecho A meter porque solamente Con pelotas metidas Mira Lo que Aguirre ha hablado acá Hace a poco El rival no logró filtrar Entrar Entonces metía balones aéreos Y ahí la idea es justamente Tener jugadores Faltaban tres minutos Esta pregunta Quizá fuera mejor Colocada Yo podría contestar mejor Si fuera con 30 minutos de partido Pero ahí era un poco tiempo Sabíamos que íbamos a jugar solamente Con pelotas Largos y aéreos Y ahí está Profe En ese sentido ¿Qué hablar para la parte complementaria? ¿Qué se les dijo? ¿Qué les manifestó a usted? Porque el primer tiempo El Deportivo Pasto fue dominador Total prácticamente Y para Aguirre Me disculpa ¿Qué pasó en la última jugada? En la que llega el gol del conjunto Deportivo Pasto ¿Cómo interpretan? ¿Qué ocurrió para que hayan encajado el empate? Muchas gracias No, yo creo que es sencilla mi respuesta Yo creo que nosotros El tema de Empezamos al partido El tema de altura nos afectó Nuestros desplazamientos Estaban lentos En pico Segundo tiempo Ya más adaptado El organismo de los jugadores Tuvemos un rendimiento mejor Porque estávamos más rápidos Con más desplazamientos Y ahí No permitimos que Pasto rugase Como a jugada No primer tiempo Yo siento que hubo mucha pasividad En el saque de banda Y más que era La última jugada Y ya también Virtu de ellos Y más de Alcatraz Que también lo hizo muy bien en Nacional Que tiene muy buenos centros Y pues lastimosamente El jugador de ellos Estaba solo en la mitad del área Y realmente nos hacen el gol Felipe, profe Muchísimas gracias Ojo que Esa acción del gol Que describen ahí Es muy brava Porque es que Es jugada de último minuto Autori había metido otro Otro hombre central La había metido a Mosquera Y quedaba con Aguirre Quedaba con Zapata Y quedaba con Mosquera Yo sé que más de uno Cuando vio que entró Dijo Lo va a cerrar Y aquí Tenemos un tema muy largo Y muy abierto Que lo mencioné en el video Es el de cerrar los partidos Los partidos nunca se cierran Se cierran cuando se acaban Por ahí a veces Es que le tiene que meter uno atrás Para cerrar el partido No A veces pasa Que metes a alguien Y decían ellos No nos pueden entrar No nos filtran Nos van a meter pelotazos Puso hombres altos Defensores Para cubrir ese ítem No le salió Por ahí le llegó el gol Es un saque de banda Centro de Alcatraz En el segundo palo La bajan Y rematan en el medio campo En el medio campo no En la mitad del área En toda la mitad Había un hombre solo Y cuando pones cinco Es para cubrir El ancho de la cancha Entonces tenía Los tres centrales Aguirre, Zapata, Mosquera Dos hombres abiertos Castro de Beníz Que también es muy alto Y Danovic Y sin embargo Les ganó a alguien la banda Les mandó el centro Es que de verdad Eso es lo lindo del fútbol Eso es lo bueno Que con cualquier sistema ganas Con cualquier sistema pierdes Con cualquier tipo de jugadores ganas Con cualquier tipo de jugadores pierdes Y aquí en la última Autoria había hecho Lo que se debía de haber hecho Para controlar ese momento del partido Me van a centrar Tengo cinco Voy a cubrir el ancho de la cancha Tengo los cinco Tengo tres centrales Hombres altos Cabeceadores No contaban A mí me parece un error de arquero Una pelota que se iba Y va El arquero Mier Y se la termina bajando Al que va a centrar Esa pelota se iba Incluso está fuera de la portería Pero Mier No tiene como saberlo Y sale Y va Y rechaza esa pelota Le da continuidad La vuelven a centrar Él está fuera de posición Y le marcan el gol Es accidental Es accidental Pero es gol Cuenta como gol Los quiero leer a ustedes Sobre lo que pasó En este compromiso Atletico Nacional Y Pasto Uno por uno Partido con muchos condimentos Con muchas situaciones Y que Pasto va a ser Un muy duro rival Vamos a ver Quién más va a ir A sacar puntos allá Es una cancha muy brava Es una cancha muy Muy difícil Desde todos los condimentos Y vamos a ver Pasto saliendo Qué puntos puede sacar Aquí lo vemos frente al Deportivo Independiente Medellín Metido atrás Enredando Demorando Medellín se lo ganó En la última del partido El arquero demoró Después salieron llorando Que les compensaron mucho tiempo Que no sé qué Medellín marcó un gol Que le anularon Hoy todavía no sabemos por qué No tenemos ni idea Por qué anularon el gol En fin Todas las situaciones Veremos cómo sigue Recuerda que todo lo podemos debatir Siempre con respeto Y con argumentos Porque la única verdad En el fútbol Es que no la tiene nadie Quiero leer la suya